Vamos a reaccionar en este vídeo al entrenamiento de Alex Pereira, ya sabéis, el doble campeón de la UFC, con Steven Seagal. Esto va a ser muy interesante, esto va a ser brutal. Lo subió el mismo Alex Pereira a su canal de YouTube. Por cierto, hablando de entrenamientos, ya sabes, el patrocinador de este vídeo es... ¡Un servidor! Me cago en la leche. Entrenamiento. ¿Quieres meterle caña? ¿Quieres llevar a cabo una transformación samurai? Me cago en la leche. Tenemos pa, 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 un montón de testimonios. Muy brutales, métele caña, echa un ojo al vídeo que hay en la descripción y en el primer comentario fijado. Y es muy brutal, la verdad. Somos un grupo muy sano. Estás en contacto conmigo, que te llevo el entrenamiento junto con mi primo. Es fantástico, o sea, no lo dudes. Nada más. Dicho lo cual, vamos a echar un ojo al entrenamiento. Más que el entrenamiento es la clase de Steven Seagal a Alex Pereira y sus amigos brasileños. Hay mucha gente que pone a Steven Seagal de vuelta y media. No vamos a ser nosotros ese tipo de persona que juzga a alguien antes de ver qué es lo que va a mostrar. Vamos a comentar la técnica. La persona, pues bueno, te puede caer mejor, peor, ya sabemos, bueno, por lo que hemos visto, Steven Seagal le gusta proyectar cierta imagen, como a todos. O sea, me pasa exactamente lo mismo. Un servidor no es mejor que Steven Seagal, Alberto estás loco. No, es la verdad. O sea, somos humanos. Estos son sentimientos y cosas que hacemos los seres humanos. Nos gusta parecer los más fuertes. Y en el mundo de las artes marciales, ya no te digo nada. O sea, esto es una variante diferente de tener los tatuajes hasta aquí, de parecer un tipo duro, de estar seguro de que tienes las orejas reventadas, para lo que, ya sabes, para lo cual tienes que entrenar sin orejeras, y bueno, pues para proyectar esa imagen. Esto es otra variante. Es la variante más tradicional, más puramente marcial. Pero no es diferente. No es diferente. No, 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 no estamos por encima. Dicho lo cual, vamos a dar nuestra opinión de lo que, de lo que, de la clase. Desde aquí, un golpe aquí, otro golpe aquí. Bien, bueno, bueno, bien. El vídeo está en inglés y en portugués. Sí, bueno, ahí está comentando que hay muchas cosas que van a ayudarle en el entrenamiento de MMA, que es una persona que sabe mucho de combate y tal y cual. Va con la mente abierta, Alex, lo cual, ya os digo que es algo admirable. Me encanta. Me parece brutal que una persona, con su trayectoria, vaya a aprender de Steven Seagal, ya os digo, respetándole y con la mente abierta. Esto es increíble. Así es como verdaderamente se aprende. Esa actitud me gusta. Hay otras cosas, hay otras... Algunas veces, en algunos sparrings, bajo mi punto de vista, ha sido excesivamente duro con sus compañeros. Pero bueno, a ver, esto no es lo que estamos viendo ahora, así que no es lo que vamos a comentar. ¿Están en...? ¿Dónde están? En Emiratos Árabes, en Dubái, ¿dónde está...? ¿Dónde está Seagal? Yo, ya os lo comenté en otro vídeo, conocí a gente cuando estuve en Estados Unidos, tuve un profesor que había conocido a mucha gente importante del mundo del cine. Porque había sido representante de los... Representante de actores para televisión y sus anuncios. Bueno, no me acuerdo exactamente. Pero había conocido a Steven Seagal. ¿Opinión de Steven Seagal de este hombre? Mala. Mala. Le caía fatal. Pero bueno, eso que no nos... Que no nos condicione. Vamos a ver. Las personas cambiamos. Seguro que hay gente a la que yo le he caído fatal y... Y uno no puede evitar esto. Dice que... Le dice Seagal que hay una cosa muy básica que mucha gente no entiende, que es el golpear un puñetazo. Vale, acaba de decirle que el puñetazo que le va a enseñar, que nos va a enseñar, puede ir a través del guante y es mucho más dañino y efectivo. Incluso podría llegar a ser hasta mortal. Bueno, esto puede que le haya servido a Pereira. Porque sus puños son brutales en la CMMA. ¡No, Alberto, soy amo! A ver, tranquilo. Vamos a seguir. Tiene que estar grabando ahora, ha dicho... ¡Qué crack este! Vale, ahora le está enseñando un bloqueo. ¡No, no, no! Y ahora están enseñándoles el golpe así, muy típico en karate y en otras artes marciales japonesas, con los cantos de la mano. Están golpeándole con esta zona. ¿Habéis visto? Y ahora lo golpea al cuello. Yo soy un poco escéptico, eh, con respecto a los golpes al cuello. ¿Por qué? Primero, porque es muy difícil de acertar. Segundo, porque el cuello, cuando alguien está golpeando y en medio de un conflicto físico, el cuello está en tensión y se mueve mucho con la cabeza, lleva una inercia muy grande y golpear así de esta manera es complicado, es complicado. También os digo una cosa, si practicas mucho este puñetazo, le metes mucha caña, pues... Y aquí le acaba de lanzar un cross y... ¿Qué es lo que le ha hecho? Le ha agarrado... Ah, no, le ha golpeado. Vale, y le ha enseñado un uppercut haciendo énfasis en la dirección del puño que vaya muy hacia arriba. Bueno, bueno, puede ser interesante, eh. Puede ser interesante. Si acuerdas el puñetazo de Pereira y también el puñetazo de Seagal. Vale. Y ahora le acaba de decir que el puñetazo de Pereira no lo está sintiendo como el de Seagal. Pero claro, ¿cómo lo va a sentir? Ese maestro aquí. Qué bien. Esta a Steven Seagal le encanta. Es que lo puedo ver. Se lo veo en la cara. Bloqueo al movimiento al cross. Y eso que Pereira tiene muchísima potencia en los puños, eh. Ya lo habéis visto. Siento la energía, sí. O sea, como si el puñetazo le atravesase. Estos son tíos grandes, eh. O sea... Estos son... Pereira es un tipo grande. Aquí el traductor es un tipo grande. Son todos tipos grandes. Y hacer estas exhibiciones y que... Y que la gente reaccione así obviamente pues no tienen que ser idiotas. Si fuesen imbéciles, si fuesen gente así muy... Que va a buscar el conflicto, pues... Pues no, pero... Pero lo está haciendo muy bien, eh. Está... Steven Seagal está quedando genial. Al respecto de esa técnica del bloqueo y el golpe. Muy complicadilla, eh. Muy complicadilla. Los bloqueos... Bloqueo, golpe, así... De esa manera difícil en la fluidez del combate que te salgan. Muy complicado. Mucho más así con tanta... Si son técnicas muy japonesas. Fijaros en los movimientos. Y ahora es la... Ahora está... Enseñándole otro contraataque al cross. Le está diciendo que el codazo tiene que entrar ahí dentro. Tiene que golpear ahí debajo de la axila con fuerza y con ganas. Una cosa es segura. Por las reacciones que está teniendo Pereira obviamente le respeta. Respeta mucho a Seagal. Pero lo hemos visto en otras exhibiciones. La gente reacciona a los golpes de Steven Seagal con... ¿Veis? La gente reacciona a los golpes de Steven Seagal y realmente les duelen. O sea, es un tipo que en las exhibiciones debe de saber cómo golpear. Lo que hace lo sabe hacer muy bien. A nivel de exhibiciones es un genio. Y los golpes que lleva a cabo duelen. Duelen y los que hace lo sabe hacer. Esto es interesante. Está comentando acerca de la patada frontal. Está hablando de lanzarla como si fuese una lanza. ¿Qué significa eso? No levantar primero la rodilla y luego lanzar la patada. O sea, no hacer esto sino lanzarla directa. ¿Veis? Que la estire más. Sin levantar la rodilla. Levantando la rodilla pero como al mínimo. ¡Fa! ¡Fa! En vez de pam pam. En vez de dos tiempos lanzarlo todo en un tiempo. Bien, bien. Puede ser interesante. Esto también es cuestión de probarlo. Cada persona es un mundo. Aquí vemos a Alex entrenándolo. Me gusta mucho la manera de combatir de Pereira. Es probablemente sea mi o de mis favoritos en MMA. Me gusta cómo lleva la guardia. Tiene un somatotipo. Es más grande que yo pero el somatotipo es parecido al mío si os fijáis. Exacto. Está diciendo que atraviese. Que atraviese no que solo golpee. Ahora acaban de dar una información muy muy interesante. Es de hecho una información que no estoy seguro de que de que a Pereira bueno supongo que no le importará pero aquí el traductor acaba de decir que él no bloquea las patadas abajo atención no bloquea las patadas abajo a la zona tibial como lo hacen el resto de luchadores de kickboxing y muay thai sino que mete fijaros al traductor mete el pie hacia adentro. No levanta simplemente la rodilla y ya está. Ahora lo estaréis viendo en pantalla. Muy interesante esa información. Ojo 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 que de este vídeo parece que vamos a sacar más cosas de las que pensábamos. Venga vamos a seguir. Y ahora Steven le está diciendo que haga lo mismo pero hacia afuera con el talón en lugar de hacia adentro hacia afuera. Yo sinceramente vale aquí una técnica de codazo yo sinceramente veo más a mí me gusta más la manera de Pereira que la manera de Seagal porque la veo más rápida. Pero también entiendo que depende ojo a lo que voy a comentar vale ahora estamos enseñando aquí un codazo esto nos interesa un poco es interesante también pero bueno ojo que en función de cuál sea tu apoyo del pie probablemente el bloqueo tendría que ir más hacia adentro o más hacia afuera. Si eres una persona más supinadora probablemente tendrías que echar el pie más hacia adentro o sea si tu pie va más así que así hacia adentro hacia adentro el bloqueo y si eres al revés hacia afuera si le está diciendo que al dar el codazo pues que lo lleve hacia hacia arriba atravesando bien bien pobre negro aquí están se están cayendo muy bien me gusta me gusta cuando hay buen rollo si que puede ser ahora le está diciendo que pruebe varios al mismo tiempo uno le ha hecho la técnica de la mano esta la hace muy bien Sigal esta la hace muy bien para abajo le acaba de hacer la técnica pero le sale muy bien agarra los dedos agarra los dedos y la mano y dice resistete y va para abajo igual que crack lo que hace lo hace muy bien claro aquí el gordito lo está explicando muy bien tienes que vale está ahí está comentando que tienes que echar hacia ti y hacia abajo no es tirar solo hacia abajo sino hacia acá hacia ti y hacia abajo le agarra la mano le despista para después agarrar la mano porque claro a ver el tema con esta técnica que me parece muy interesante no es fácil agarrar en medio de un combate una mano así la muñeca lleva mucha fuerza agarrar los dedos bueno no es imposible pero lo veo complicadete el agarre se produce en los nudillos en la en la metacarpofalángica que es la la articulación de los nudillos entonces hay un agarre desde ahí y también desde la muñeca han seguido practicando Pereira quería practicar más la la patada dice que se adapta mucho ese tipo de patada a su estilo de combate me parece muy bien que pobre viejo ya no quiere recibir unas patadas ahora están hablando acerca de la importancia de golpear cuando uno está relajado y el y el traductor aquí que es el hombre este gordo le estaba Pereira está comentando ahora que él cuando está en ese tipo de clinch así tipo lucha que habéis visto no le gusta echarse hacia atrás y golpear sino golpear desde donde está directamente estaban hablando antes también de la importancia de golpear relajado y estaba diciendo el intérprete este gordo que Pereira golpea mucho también desde esa posición de relajado está jodido porque ha hecho un bloqueo y ha dicho que tienes puesta toda la zona posterior de la cabeza y que eso es muy mortal y es un puntito exagerado un poco exageradete exagerado y complicado porque la gente ya lo sabéis vosotros que tenéis mucha experiencia cuando te dan un puñetazo no se queda nadie ahí el puñetazo viene seguido de un movimiento de otro puñetazo de un agarre de un salto y es muy difícil el pa pa aquí contra la bueno y aquí ya veis en una posición de clinch contra la contra la valla le está comentando que podría hacer este golpe el golpe que hemos visto antes pa 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 vale estamos peleando le dice estamos peleando estamos peleando te bajo las manos y te hago esto te dejo ciego dice no le gusta ya habéis visto que bajo los brazos mano en la cara para dejarle que no vea nada y cuando no vea nada ataque como estáis viendo ataque directo con el canto ahí al cuello sabéis que pasa respecto a este golpe que tenemos que ser muy especulativos porque realmente hay muy poco campo de conocimiento real acerca de la efectividad de este golpe lo único a lo que nos podríamos remontar son las primeras UFC donde este golpe sí estaba permitido hubo algún gran problema o algún gran KO con este golpe no no lo hubo pero bueno también es verdad que no se llevaba mucho tiempo bueno no fueron muchos los combates se empezó a regular y todo esto pues ahora ya no se puede golpear en MMA esa zona ese golpe no lo puedes hacer en MMA no puedes golpearle a alguien con el canto en la columna aquí entonces bueno no tenemos campo de conocimiento puede que sí puede que no yo no lo quiero descartar así porque sí os recomiendo que vosotros tengáis la mente abierta respecto a este tipo de cosas ¿sabéis? sí le ha encantado estaba hablando de cómo ha sentido los golpes sensacional muy bien está muy contento Pereira dice vosotros habéis sentido es que es un crack el maldito Sigal dice vosotros habéis sentido que yo puedo mataros desde una distancia corta que bueno le va a regalar este aparato que es una especie de maquiguara para aprender a golpear con potencia desde la distancia corta y bueno pues como él poder matar a alguien ahí sin casi moverse lo que sí que es verdad es que los brasileños la gente en Brasil respeta bastante a Sigal más que los mismos americanos ya sabéis lo que se dice uno nunca es profeta en su tierra y sí que es verdad que normalmente voy a hacer un vídeo no sé si lo habré publicado ya porque lo voy a grabar probablemente ahora después de este sobre el hate marcial y cuanto más fácil es para la gente identificarse contigo en el momento en el que tú consigas cierto éxito más envidia va a sentir él pero cuanto menos se pueda identificar como es el caso o sea un americano se puede identificar más con Steven Seagal que un brasileño sobre todo un americano más mayor incluso pues se identifica más con Steven Seagal que un brasileño más joven eso también es por lo que uno siempre recibe más críticas del país normalmente en la inmensísima mayoría de los casos siempre se reciben más críticas del mismo país del que es uno por ejemplo en mi canal siempre el mayor porcentaje de dislikes porque eso es algo que se puede ver en youtube ha venido de España en otros países México, Argentina toda todo Hispanoamérica he tenido un menor porcentaje de dislikes que en otros que en España no es el primer brasileño ya sabéis que Anderson Silva Lioto Machida han tenido también han hecho vídeos con Steven Seagal muy interesantes desde distancia corda es acerca de la manera en la que tu puñetazo aterriza y eso es verdad eso es verdad que huevos tiene tío que huevos tiene Seagal eso hay que decirlo o sea tiene unos huevos como bolas de cañón del siglo XVI o sea le dice tiene a un campeón de UFC ante él y no solo campeón de UFC sino también de kickboxing está golpeando Pereira y le dice al intérprete puedes notar la diferencia entre él y yo como fíjate lo bien que doy yo y lo mal que da él dice no te preocupes que ya aprenderás hostia que cojón que fuerte no se corta un pelo no se corta un pelo por eso por lo que también hay mucha gente a la que no le cae bien pero ahí está Pereira aprendiendo como si como si fuese un niño que en su primera clase y eso también a mí me inspira más la actitud de Pereira en este vídeo que en todos los otros que he visto incluso me inspira más esto y esta actitud que verle ganar un campeonato va a ser un caos brutal así os lo digo desde el corazón vale practica esto practica esto todo lo practícalo todo vale ahora dice también también usamos el puño de martillo dice nosotros usamos habla mucho en plural yo creo que lo dice en plural para para dar un poco más de fuerza a lo que comenta dice usamos esto dice en la UFC no tienen ni idea de lo que están haciendo joder que bueno es bueno es sincero eso nadie lo puede discutir a ver como le va a explicar ahora el puñetazo en martillo es puñetazo muy peligroso ¿por qué? porque la mayoría de roturas al golpear con el puño se dan en el cuarto y quinto metacarpiano o sea aquí entonces cuando tú golpeas así muy fuerte sin protección o tienes una muy buena densidad o sea en la mano o se te puede partir esto obviamente aquí hay una buena amortiguación ¿veis? pero eso también hace que el golpe pues pueda ser menos contundente con los nudillos menos siguiendo supongo que la técnica de Steven Seagal será diferente vamos a ver con qué nos sorprende si te golpeo aquí estás jodido y que cambia puede ir en varios ángulos si te golpeo con esto no te levantas dice esto viene de la espada la próxima vez trabajaremos en esto la próxima vez dice no golpees arriba golpea abajo ahí a la mandíbula clack movimiento de muñeca te puedes imaginar qué pasaría si te golpeo ahí sí el golpe de palma puede ser muy poderoso y obviamente el impacto el impacto también es muy importante la manera en la que impacta un golpe es fundamental ¿cuál es el problema? que para que el golpe impacte de la manera en la que quieres el objetivo el punto en el que está aquello algo que vas a golpear en este caso una cabeza humana tendría que estar quieta y ese es el problema que la gente no se está quieta esperando a recibir los golpes a lo mejor estás haciendo esto y el golpe en lugar de en el punto en el que tiene que ser es antes entonces no te da tiempo a llevar a cabo ¿entendéis? el objetivo se adelanta y no te da tiempo muy interesante lo que está comentando ahora porque está hablando acerca de cómo cuando él empezó a entrenar todo el mundo llevaba la guardia arriba y claro está hablando de la importancia de hacer las cosas diferentes de lo que hemos comentado de tener la mente abierta y él empezó poco a poco a bajar la guardia y vio que a él le iba mejor esa posición lo hemos comentado muchas veces uno tiene que probar cosas nuevas cada ser humano es diferente da igual los que yo he visto me han dicho pruébalo por ti mismo da igual lo que te haya dicho yo lo que te haya dicho Pepe o lo que te haya dicho Kevin pruébalo por ti mismo mira por ti mismo juega por ti mismo o sea bueno juega por ti mismo juega con un amigo pero juega prueba experimenta y en función de eso pues florecerá verdaderamente tu propio estilo te saldrás de ese cubo mental en el que se encuentra muchas veces toda la gente ¿por qué? porque es más fácil que nos digan cómo hay que hacer las cosas mucho más sencillo que te digan no, haz esto así y ya está se ha acabado mira que fácil eso es a lo que estamos acostumbrados desde que somos niños que nos digan esto así esto esto muy bien Pereira me está encantando este vídeo la verdad están ahora hablando de la importancia de Bruce Lee y de la fluidez y de cómo el agua se adapta y todo esto y esa es la filosofía marcial que se tendría que seguir bueno la filosofía no no sé si decirlo filosofía marcial venga vamos a dejarlo filosofía marcial pero me entendéis muy interesante esta charla vale hablando ahora acerca de el concepto de Bruce Lee de estar relajado y de boom golpear que el puño no se contraiga hasta el final bang ser como tal como el mismo Bruce Lee lo comentó dice un golpe de karate es como una barra de hierro dijo en una entrevista en 1965 en la primera entrevista esta famosa que habréis visto muchos en la que se pone ahí en esa entrevista comenta un golpe de karate es como una barra de hierro un golpe de kung fu es como un golpe con una cadena y una bola atada al final bang o sea va relajado y boom golpea en el último momento es de lo que están hablando aquí muy interesante muy interesante el no estar excesivamente tenso no solo por temas relativos a la potencia de impacto sino también por ser muy eficiente con la energía si estoy demasiado tenso energía 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 y cada detalle cuenta sobre todo cuando estamos hablando de grandes profesionales y en el caso de Pereira un gran campeón para muchos ya ha entrado en la conversación del mejor de la historia o sea es fantástico la transferencia de energía la importancia sí somos eternos aprendices muy bien sí me ha abierto la mente Steven Seagal muchas gracias está comentando Pereira muy interesante os recomiendo que vayáis a ver el vídeo su canal de cómo él al principio era muy tímido muy interesante chicos muy interesante me ha gustado mucho lo que más me inspira del vídeo más allá de las técnicas ya os lo he comentado la actitud de Alex Pereira esa actitud esa actitud esa sinceridad esa mente abierta ese quizás porque como yo he visto tanto 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 prejuicio en el mundo marcial pues este tipo de cosas me parecen increíbles esto es lo que verdaderamente necesita el mundo marcial y el mundo en general menos prejuicios entrenamiento quieres meterle caña llevar a cabo una transformación lo tienes en la descripción me ha salido perfecto a entrenar gracias